Por el camino del sitio mío Con sus canciones fue muy querida De muy sentida alegre canto Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Que soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el Edén Cuanto más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte 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 Me voy al traforador A descargar la carreta Me voy al traforador A descargar la carreta Para cumplir con la meta De mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte 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 A caballo vamos, vamos A caballo vamos, vamos ¡Qué rico! Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Que yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un cuajiro dichoso A caballo vamos, vamos Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Gracias